hola les doy la bienvenida a este webinar donde en esta ponencia les voy a hablar sobre el tema de la universidad al mundo una manera de emprender post pandemia es así entonces como haremos un recorrido personal experiencial donde les contaré un poco de mi recorrido en el mundo del marketing digital y como decisiones importantes que fueron tomadas en el marco de la de la pandemia y la post pandemia pues nos abre un mundo de posibilidades es así entonces como les cuento un poco de mí mi nombre es paula andrea quiseño de profesión soy bióloga e hice un doctorado en biología marina y durante 22 años trabajé en una universidad como docente e investigadora y como amante del mar y de la investigación pues dediqué gran parte de mi tiempo en la universidad en investigar a los crustáceos entonces tuve muchos años de docencia que hicieron de mí una docente muy feliz tuve la posibilidad de compartir con cientos de alumnos apasionados por el mar por la ecología por la biología y bueno para mí fue todo un orgullo y toda una satisfacción acompañar el proceso de estos estudiantes durante su formación y pues entregar a la sociedad talento humano calificado para apoyar muchísimas iniciativas en temas de conservación y bueno pero pasó lo que tenía lo que nadie se esperaba que iba a pasar y fue pues obviamente la pandemia si pasé de las aulas de clase en la universidad en urabá que es un lugar donde está el mar si donde yo iba y me desplazaba hasta allá para dar clases a los estudiantes de los programas que allí estaban presentes en el área de ciencias del mar y de ahí pasé a estar en mi casa frente a un computador dando clases a mis estudiantes y pues obviamente también intentando terminar investigaciones que se debían hacer en el campo pues desde casa cierto y eso fue un poco complejo sin embargo así estuvimos dos años casi dos años y medio en casa en la universidad en casa y este tiempo me dio la posibilidad de explorar porque lastimosamente que con mucho tiempo libre explorar esa posibilidad que había porque yo lo que vi en este momento de la pandemia es que todo el mundo porque estamos hablando de todo el mundo se volcó a el computador a la presencia de información en el computador cierto tanto sea estudiar sea divertirse sea pasar el tiempo bueno lo que fuera requerimos el computador e internet cierto entonces yo en esos tiempos libres yo me hice la pregunta bueno cómo puedo yo en ese momento que nos está mostrando que la educación puede tomar un giro puede hacer un cambio realmente radical de pasar de las aulas de clase presenciales a aulas virtuales en el mundo si queremos entonces con esta pregunta empecé a indagar a investigar y a pensar cómo podía yo no necesariamente mi información o mi o mi saber científico o en una disciplina específica como la biología marina sino más y más conocimiento y conocimiento muy rápido muy efectivo muy paso a paso y también muy especial sí entonces fue así como cuando empecé a indagar sobre los cursos digitales plataformas de cursos digitales muy conocidas empecé a ver esos formatos cómo era que las personas entraban buscaban se formaban incluso adquirían certificados y fue así como entonces encontré el mundo de los infoproductos sí entonces bueno el link que es el infoproducto es un producto digital puede ser en diferentes formatos ebooks cursos en vídeo podcast bueno etcétera que llevaban una información muy específica generalmente paso a paso donde llevaban una persona que estaba teniendo una necesidad o quería tener una transformación o quería aprender algo específico de un punto a un punto b si así pues muy simplificado lo estoy simplificando bastante pero entonces allí encontré esa posibilidad que yo estaba buscando bueno como ayudo a llevar ese conocimiento especializado en corto tiempo en un formato que sea muy digerible y que pueda ser consultado por cualquier persona y en cualquier momento entonces son los cinco productos bueno de allí pasa que mi primera formación en este mundo del marketing digital fue hacer infoproductos ser infoproductora de cursos digitales y bueno que estos posteriormente pudieran comercializarse también a través de internet sin embargo el rol de infoproductora pues no fue mi inicio realmente si me formé en ello pero realmente lo que a mí me gustaba y pues obviamente de ese espíritu de docente pues me dediqué a la coproducción es decir a apoyar personas interesadas en transferir su conocimiento su especialidad su curso a otras personas entonces yo acompañaba a estas personas a crear sus cursos digitales y también les acompañaba en el proceso de divulgación y comercialización de sus productos entonces bueno ese fue como mi rol posteriormente ya en el tiempo realmente yo en este mundo ya llevo tres años y un año hace que vivo realmente de internet de los infoproductos del marketing digital fue así entonces como conocí también el mundo del marketing de afiliados cierto entonces yo decía bueno hay conocimiento hay bastante hay de muy buena calidad y que yo puedo poner a disposición a personas a través de internet cierto y fue así entonces como también conocí el marketing de afiliados posteriormente entonces en la pandemia bueno me formé estudié infoproducción coproducción marketing de afiliados creación de contenido bueno fueron muchas formaciones realmente y esto me llevó entonces a una pregunta muy importante que yo no me había hecho y es bueno cómo puedo yo optimizar el proceso de esa creación de esos productos de esa información tan valiosa que estaban creando personas para ayudar a otras personas a aprender a resolver un problema a aprender una labor específica a una gran cantidad de personas cierto entonces es así como empiezo a pensarme en el tráfico en el embudo y en las habilidades que debemos tener para poder llevar ese producto infoproducto a la persona que lo necesita cierto entonces bueno pensarme en el tráfico cierto el tráfico son esas personas que necesitamos llevar a que vean nuestra nuestro anuncio o nuestro banner o nuestra publicación de ese producto que les va a resolver ese problema si entonces aquí es muy importante el tema de los embudos y de esas habilidades que debemos tener al momento de pensarnos qué tipo de tráfico queremos cierto obviamente siempre queremos un tráfico cualificado de personas que realmente necesiten esa solución y nosotros llegar con esa solución un embudo que sea bien óptimo sí que las personas entren por un proceso importante para llegar hasta la compra de ese producto y qué habilidades yo necesitaba para crear todo esto cierto entonces conocer de tráfico de tráfico orgánico de tráfico pago de embudos de venta que los hay de montones de formas y de maneras y esas habilidades que yo debía tener sí entonces es así cuando yo ahí sí me lanzó al ruedo al ver como todas esas preguntas que yo me estaba haciendo y como dificultades y necesidad de respuestas y y aparte de eso pues preguntas de mis mismos colegas dificultades fue así entonces como yo me lancé como infoproductora y creé un curso que ayudaba precisamente a resolver estas preguntas que yo me estaba haciendo sí de una forma organizada y a través de un infoproducto digital que fue un curso es un curso sí donde pues voy paso a paso superando como todas estas cosas que a mí me tocó vivir fue así entonces como como yo me hacía preguntas como desde un nivel global y iba bajando también una especie de embudo de preguntas donde yo me hacía la pregunta bueno y qué es la pregunta que les hago a mis estudiantes dentro del curso o que van a tomar el curso y es bueno tenemos dos maneras de llegar a las personas sí que están buscando esos productos desde una marca personal o una marca comercial entonces casi que es una encuesta dicotómica de preguntas donde yo los voy llevando a una solución que es mi curso cierto entonces esa primera pregunta es bueno definirte una marca comercial o una marca personal sí posteriormente viene a un segundo nivel que es bueno qué tipo de marketing deseas hacer un marketing digital normal cierto como el que estamos acostumbrados que es tener un producto y mostrar ese producto a la persona que lo necesita cierto con una estrategia típica de marketing digital o grow marketing sí el grow marketing es un marketing diferente realmente a mí me ha parecido bastante diferente donde pues la finalidad de aquí es un marketing de crecimiento sí y donde el eje importante y el núcleo importante no es el producto es el cliente sí entonces aquí ya se empiezan a pensar en cuestiones de que necesita el cliente porque lo necesita para que lo necesita como se lo podemos proporcionar para que tenga una muy buena experiencia y un millón de preguntas más entonces ese es como el segundo nivel el tercer nivel listo qué tipo de tráfico vas a utilizar vas a utilizar tráfico orgánico o tráfico por pago pues porque las estrategias son diferentes en cada uno de ellos sí y un siguiente nivel siguiente preguntada sería qué tipo de plataformas de generación de demanda tú quieres utilizar sí yo en mi experiencia las utilicé al principio todas obviamente por mi desconocimiento me desgaste en creación de contenido en me estuve en cinco o seis plataformas distintas eso fue un desastre sí un desastre porque no daba vaso en contenido me estaba desgastando estaba perdiendo demasiada energía me difumine mi energía por todos lados y eso no fue eficiente para mí pero un aprendizaje importante ok entonces plataformas de generación de contenido como facebook pinterest tiktok instagram youtube twitter linkedin linkedin google sí entonces mis alumnos dicen ah bueno paula entonces creo que me voy por esta y por esta y yo ya veré si los puedo ayudar porque todas no las manejo cierto yo tengo mis especialidades y posteriormente un punto final importante que también consulto es bueno y cuáles serán los canales de comunicación que vas a utilizar con esas personas que estás ingresando a ese embudo que puede ser por ejemplo whatsapp sí grupos grupos de whatsapp canales como telegram o grupos de telegram también discord ahorita que está tan de moda el tema de discord o por ejemplo grupos de facebook o si es generalmente entonces hay yo creo que ya está como toda la estructura y ahí definimos si concierto con esas preguntas dicotómicas o politómicas en el caso de las plataformas y de los canales cómo va a ser entonces la estrategia si muy bien en mi caso por ejemplo yo ya como que hice ese ejercicio y me decante por el grow marketing si el grow marketing existe hace 14 años ahora está muy de moda pues y está muy en en apogeo es por el tema de que ya se le está incluyendo el tema de inteligencia artificial que este año fue el boom realmente entonces mi estrategia es grow marketing trabajo el tráfico orgánico automatizado con inteligencia artificial y con extensiones que me ahorran muchísimo tiempo porque bueno ahora ahora yo creo que la cuestión más importante que tenemos que hacer en el marketing sea cual sea el marketing es llamar mucho la atención porque es tanto el bombardeo de información que tenemos en este momento de contenido a mil además de contenido digerible en segundos cómo destacar allí cómo hacernos visibles cómo cómo desmarcarnos de la competencia entonces creo que el grow marketing es una muy buena estrategia para eso sí y el tráfico orgánico automatizado que nos ayude a hacer mucha más presencia en tiempo en menos tiempo y ser mucho más eficientes en la entrega de contenido a esas personas sí mis plataformas de generación de demanda definitivamente me quedé con facebook sí y con youtube creo que pues para mí funcionan perfectamente y los canales de comunicación que uso pues bueno son whatsapp y telegram y esta pues es mi manera de estratégica de hacerlo bueno posteriormente ahondando un poquito más en el grow marketing que realmente me ha parecido una estrategia bastante interesante y con bastante recorrido y muchas mutaciones en ella me llama muchísimo la atención es porque en ese embudo que construimos dentro del marketing normal dentro del marketing digital sí es simplemente pues llamar la atención de ese tráfico de personas y llamar la atención hacer una conversión y pues eso va a la a la compra de nuestro producto cierto pero de ahí para abajo pues que más sigue aquí entra en todas las líneas el grow marketing porque porque el grow marketing va mucho más allá en otra pirámide invertida sí y es que debemos a esos clientes que nos han comprado que han encontrado nuestro producto fidelizarlos sí mantenerlos cuidarlos educarlos gratuitamente mantenerlos en nuestra comunidad y esto nos va a permitir que por un lado te recomienden entonces eso son posibilidades de crecimiento para ti sí porque el boca a boca la recomendación el referido sí que tú hagas descuentos por referidos por ejemplo eso va a ser que también tu crecimiento sí que tu crecimiento vaya en alza y que esas mismas personas te compren recurrentemente entonces es en las dos vías eso me encanta de la de la del grow marketing además que te impulsa a ser extremadamente creativo y disruptivo precisamente por lo que decía ahora hay un mar de competencia contenido supremamente rápido un yo lo digo devoras de devoramiento de internet si estamos devorando y devorando contenido constantemente y nosotros tenemos que hacernos notar y para eso realmente la creatividad aquí no hay una receta infalible y no hay una receta mágica que nos diga tienes que hacer esto paso a paso a paso y te funciona sí o sí no aquí es mucha experimentación eso tiene grow marketing experimentación creatividad ser disruptivo ser llamativo ser consistente ser casi que intensos en el momento de mostrar nuestros productos o servicios o lo que sea que estemos promocionando y por otro lado la inteligencia artificial realmente este año finales del año pasado pues ha sido toda una locura lo de la inteligencia artificial salen no sé una por hora una cosa así increíble para ayudarnos a todas las personas pero especialmente a los que hacemos marketing porque nos están reduciendo muchísimo el trabajo entonces todo esto combinado si marketing efectivo más inteligencia artificial más automatizaciones realmente son un éxito sí y pues obviamente es conseguir el mayor número de resultados en el menor tiempo posible y con los recursos que ya tenemos realmente no es estar comprando y comprando cosas y herramientas y si no venga centrémonos miremos que tenemos si en nuestra empresa o en nuestra agencia o si trabajamos trabajamos solos bueno con qué contamos y vamos a organizar esto de una manera estratégica y supremamente eficiente ok y otra de las cosas que he valorado muchísimo porque dice tráfico pago un tiempo un tiempo y pues realmente fue una estrategia que me dejó sus buenos sabores y sus malos sabores sí en el sentido de es mucha la inversión mucho el tiempo mucho el trabajo y de pronto un retorno a la inversión al menos para mí muy bajo sí entonces ahí fue donde yo me pasé al tráfico orgánico que lo amo que realmente me me encanta hacerlo porque por una sencilla razón que no es tan sencilla realmente para mí súper valiosa y es la creación de una comunidad a paula la conoce paula tiene una comunidad dentro de esa comunidad tiene una subcomunidad extremadamente fiel que me han comprado productos cada que yo saco un producto me lo compran porque confían en mí porque me conocen porque me ven porque saben cómo hablo como me expreso si generó confianza o no hay un ser humano detrás de el producto sí entonces eso realmente para mí es supremamente valiosa la comunidad y la mantengo y la nutro y constantemente le estoy entregando contenido de valor muchas 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 la gran mayoría de veces de forma gratuita pero siempre que saco un producto una oferta irresistible me compran porque saben que es un producto muy superior cierto y que y que realmente genera en ellos esa transformación que buscan sí entonces bueno mi recomendación es esa comunidad y porque esta charla se llamó de la universidad al al mundo y es porque en esta era si de la información y de internet y de y de ventas en línea que las explotó la pandemia y ahora pospandemias y que más pues debemos llevar nuestro nuestro saber nuestro producto nuestra formación nuestra compañía pues al mundo sí y realmente ahora es supremamente sencillo pues mi habla nativa es español pero yo he incursionado a través de un socio que tengo productos y servicios y regalos en diez idiomas sí entonces esto lo permite el la globalidad sí internet y la inteligencia artificial que ahora te traduce un montón de idiomas incluso yo estoy hablando aquí y puedo crear un vídeo donde se traduce simultáneamente al inglés incluso mis labios se pueden mover en ese idioma bueno realmente es increíble la posibilidad que tenemos yo en mis cursos tengo estudiantes pues de todos los países bueno casi todos realmente pero pues tengo países tengo personas de habla hispana en alemania en españa en en japón en brasil bueno entonces sí podemos llevar conocimiento desde lo local a lo mundial sí entonces fue por eso que yo me salí de la universidad porque renuncié hace un año a mi trabajo para dedicarme a este mundo porque veo un gran potencial y una manera de seguir aportando porque creo que la universidad di todo de mí y con todo el amor pero quiero seguir aportando y abrirme a todo ese esa posibilidad global que tiene la educación virtual sí entonces bueno eso es un poco con ejemplos pues bueno aquí yo mi socio edu express yo puedo elegir ebooks puedo elegir productos en diferentes idiomas y comercializarlos y regalarlos o recomendarlos sí eso me abre muchas posibilidades a captar mucho tráfico de todo el mundo si quisiera sí lo que faltas tiene pero para eso están las automatizaciones sí las automatizaciones y la inteligencia artificial por ejemplo para mi chat gpt se volvió en mi asistente personal 24 7 yo realmente lo uso para el 80 por ciento de las cosas que hago en mi día a día dentro de mi dentro de mi negocio digital y bueno lo que les mencionaba abrir ya los ya el idioma no es una barrera si no 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 es la barrera sí pues porque ya tenemos las herramientas para para poder superar esa barrera bueno también están las automatizaciones no que ahorita están también muy de moda y es que ya no necesitamos saber programar ni programación ni nada de estas cosas pues porque ya está la inteligencia artificial y las automatizaciones están a tan pasos acelerados que ya no necesitamos saber programar y esto realmente ahorra muchísimo muchísimo tiempo desde la creación de un producto a un infoproducto hasta la entrega y hasta la fidelización todo eso lo podemos automatizar con un poco sí bueno y esto era lo que tenía para compartirles en esta charla no hay límites para transferir conocimiento y para llevar soluciones a personas bueno los espero que hayan disfrutado de esta charla que hayan tenido ideas que les hayan surgido y los invito pues a seguirme en mis redes sociales y muchísimas gracias por estar en este momento con esta servidora y nos vemos hasta pronto con esta servidora y nos vemos hasta pronto Gracias por ver el video.